Aunque parezca imposible, continuamos brindando servicio de calidad a la ciudadanía con la misma cantidad de equipo y personal, aun cuando creció la mancha urbana y recibimos más colonias por atender. Gracias al rescate de vehículos realizados por el taller municipal, la dirección de aseo público sumó un camión recolector al previamente adquirido y ahora hay dos rutas nuevas en las delegaciones de Capilla de Guadalupe y San José de Gracia. Aumentó el área de limpia en la zona centro y se extendió a algunas avenidas de alta afluencia. Evitamos el abandono de basura implementando dos módulos fijos de recolección y obtuvimos estadísticas sobre la generación de residuos sólidos por parte de los ciudadanos en conjunto con la GIA. En la coordinación de reciclaje logramos un convenio con Dimaplast. Ahora la basura de los tepatitlenses se convierte en bancas y cestos de basura, que unidos a las llantas transformadas dan nueva vida a los parques de nuestra ciudad. La coordinación de cerrajería fabricó tableros de básquetbol, juegos infantiles y dio mantenimiento a más mobiliar urbano que instalamos en las áreas verdes, que por cierto incrementaron el número. Por medio de la Jefatura de Parques y Jardines involucramos a la iniciativa privada y cooperamos con 409.094 pesos. Con ello innovamos la Glorieta Marcelino Champagnat, la Fuente de la Globalización y la Plaza de la Esperanza. También construimos el Puente del Parque Lineal en la sección Loma Dorada. A través de la Jefatura de Ecología reforestamos con 6.150 árboles y unidos a Semadé y Conafor. Contamos con el apoyo de 23 brigadistas contra incendios forestales. En el vivero municipal se reprodujeron 61.500 plantas de las que algunas embellecen nuestros espacios públicos y otras fueron adoptadas por ciudadanos responsables. Asimismo rescatamos a perros en condición de calle y les dimos alojo y atención en nuestras instalaciones, de los que 672 ya tienen una familia que los cuida. Además esterilizamos a 1.955 mascotas. Somos peruanos en la región Alto Sur en la educación de un parque en el que se incluye un espacio para mascotas, en nuestro Parque Canino, ubicado en Avenida Jacarandas. Día a día se entrenan mascotas, haciéndolas más dóciles con sus sueños y evitando el abandono. Además, a los amos se les ilustra en el cómo cuidar de aquellos que también son parte de su familia. Cuidamos el medio ambiente. Ahora somos más exigentes al momento de expedir algún dictamen y atendimos 10.106 reportes. Descacharrizamos 43 colonias, 5 delegaciones y la Agencia de Ojo de Agua de Latillas, evitando focos de infección. Prevenimos el daño al medio ambiente desde la infancia. Visitamos 357 escuelas para promover la cultura ecológica. Así, llevamos a 31.476 estudiantes a recorridos recreativos. De manera masiva, conversamos con tepatitlenses de todas las edades en las tres versiones más recientes de la Expo Nochebuena y la Semana del Medio Ambiente. ¿Hace cuánto nos encharca el agua de las lluvias en tu comunidad? No es casualidad. A través de un operativo coordinado entre dependencias, de entre las que juegan un importantísimo papel, servicios municipales, incrementamos el desasolve de río y arroyos de Tepatitlán en un 49%. Y para poder cruzar a la colonia San Michel, construimos un puente peatonal. Para poder seguir brindando la atención por parte de las distintas áreas, en el taller municipal continuamos dándole mantenimiento a los vehículos. Y para reducir los costos por este concepto, creamos el sistema electrónico que nos notifica cuando un vehículo requiere afinación y ampliamos el padrón de proveedores. Esta dependencia también es responsable de la puesta en movimiento de tres máquinas pesadas con las que ahora se reparan caminos rurales. Evitamos arrojar desechos contaminantes al medio ambiente, dando mantenimiento a la planta tratadora de aguas residuales del rastro municipal. Mejoramos el manejo de la carne con la construcción de la sala de despiece de porcinos, la adquisición de una tina para coser la sangre y de un vehículo equipado para su repartición. Además, disminuimos el dolor a los animales con la adquisición de una nueva pistola para el sacrificio. Ahora Tepatitlán cuenta con el servicio de cremación debido al convenio efectuado con Funerales Cruz. En nuestro cementerio se construyeron más de 300 gavetas y más de un centenar de jarrillas. Construimos baños en el mercado centenario y en la Casa de la Cultura. En materia de alumbrado público, iniciamos con la instalación de lámparas LED que sustituyen a las luminarias clásicas, con un avance de 700 piezas que otorgan un mejor servicio de alumbrado con un ahorro de hasta 85%. Atendimos más de 23.000 reportes de fallas y desperfectos en la red de iluminación municipal, invirtiendo más de 5 millones de pesos. Promovimos el cuidado al entorno y la propiedad pública con una campaña de concienciación sobre alumbrado público, aseo, ecología y parques y jardines. Pero sobre todo, no olvides que ahí estuvimos contigo todos los días. Recolectamos tu basura, limpiamos las calles, dimos mantenimiento a los espacios públicos, a las áreas verdes, te recibimos en las unidades deportivas, en los baños públicos, cambiamos las luminarias de tu cuadra, podamos la maleza que te ponía en peligro, sacrificamos el ganado y entregamos en las carnicerías de Tepatitlán, instalamos el mobiliario para los eventos públicos, hasta dimos sepultura a tus seres queridos. En cada momento, en cada experiencia, nosotros te acompañamos y lo hicimos posible. ¡Gracias!